... Natura Internacional presenta su programa Salud y Bienestar Surlímites con el doctor Daniel Quiroz. Salud y Bienestar Surlímites con el doctor Quiroz. Si entremos en el tema, no queremos dejar una oportunidad maravillosa de saludar a nuestros hermanos, aquellos que hoy nos sintonizan. Es una bendición que estemos, contemos con el doctor Quiroz y más que todo, mis queridos hermanos, lo que deseamos nosotros es de que usted aproveche la oportunidad. A veces el doctor Quiroz es una persona muy ocupada, pero realmente usted lo puede saludar personalmente, doctor, ¿no es así? Claro que sí. Definitivamente he tenido el privilegio de encontrarme con muchas personas que nos han visto a través del canal y platicar con ellos, darles consultas. Darles mis consejos. Consejitos, ¿verdad? Consejos de salud, así es. Y esta mañana me ha tocado ver ya prácticamente a tres familias. Qué lindo, ¿no? Y es muy bonito empezar el domingo, ¿verdad? Trabajando, ayudando a los demás. Con ganas de ayudar a los demás. Y esa es la invitación que nosotros tenemos aquí los domingos. Siempre hay una disponibilidad para que usted nos visite. Y aquí justamente estamos en Alejandra, California. Vamos a aparecer las direcciones. Y con gusto aquí nosotros podemos ayudarle. Así que, doctor, vamos a comenzar hoy nuestro tema. Estamos en vivo, ¿verdad? Claro que sí. Aquí en Los Ángeles estamos en vivo y es una gran bendición prácticamente poder que usted nos sintonice hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la salud radiante. Doctor, ¿qué es una salud radiante? Yo creo que la salud es el completo bienestar. Tanto físico, mental, espiritual, social y económico de la persona. O sea, abarca todos los aspectos de la vida del ser humano funcionando adecuadamente. Las facultades físicas, mentales, espirituales, sociales y económicas en armonía. Todo en armonía. Todo en armonía. ¿Por qué razón, mis queridos hermanos, podemos definir, siempre lo han definido los grandes, los estudiosos, los que tienen que ver con la salud? Dice que la salud es un tesoro. Después de la vida misma, el don más valioso que tenemos después de la vida es la salud. La salud define todo lo demás. Porque si yo no tengo salud, todo lo demás se vuelve nada. ¿Cuántas personas han llegado a acumular bienes, títulos, posiciones sociales, poder, pero pierden la salud y todo lo demás también desaparece? Mire, doctor, aquí tengo un pensamiento. Dice, la riqueza, la educación y el honor son caros cuando son comprados al costo de la pérdida del vigor de la vida. Definitivamente. Y sabe usted que nos pasa, bueno, me toca ver siempre personas que se vinieron aquí a Estados Unidos en búsqueda de una vida mejor. Porque normalmente vemos a la gente hasta en caravana, ¿no? Viniendo hacia Estados Unidos. Y la gente viene con un sueño. El sueño es vivir mejor. Pero sucede que muchas personas llegan acá, empiezan a trabajar, a veces hasta dos o tres trabajos en el día. Y una vez me encontré a un señor que tenía un puesto de tacos en una esquina, pero le iba tan bien que puso otra esquina y otra carreta y otra carreta y tenía ya como diez carretas en la zona de Los Ángeles. Un lugar de carretillas. Sí, de tacos. Y vino conmigo y me dice, y tenía gastritis, colitis, diverticulitis, todas las enfermedades que le pueden dar en el sistema digestivo las tenía este señor. Y le digo, ¿y qué le ha pasado? Y me dice, por andar vendiendo comida no comía, me dice. ¿Qué le parece? ¿Qué manera, verdad? Por trabajar tanto. Y le digo, ¿pero por qué trabaja tanto? Bueno, es que el que no trabaja no cómeme. Imagínese usted, qué filosofía más rara. No, no, esa filosofía estaba tremenda. Ni él se entendía. Otra señora me dijo, hace 20 años me vine acá a Estados Unidos con el objetivo de construirme una casa buena en Guadalajara. Hoy, 20 años después, tengo artritis, diabetes, colesterol alto, hipertensión y todo lo demás. Y no tengo dinero, me dice, ni para comprar un ladrillo de la casa que no he construido. Guau, qué interesante, doctor. Por eso es que es muy caro perder la salud queriendo lograr otras metas y otros sueños. El costo de la vida, prácticamente. Entonces, doctor, podemos hacer un resumen que ni la riqueza, ni la educación, ni el honor, prácticamente, no nos pueden asegurar la felicidad. Y no sirven de nada. Y no sirven de nada. Estábamos leyendo de la semana. No sirve de nada si le falta la salud, doctor. Es correcto. Eso sí. Ahora, si usted tiene salud, aunque tenga muy poco de lo demás, es suficiente. Es el gran tesoro. Es un tesoro. Es una maravilla. Y eso es lo que podemos resumir como la salud radiante. Exactamente. Porque es un combo maravilloso, ¿no? Es un todo. Salud física, mental, espiritual, social y económica. Todo va junto. Pero cuando falla la salud en cualquiera una de estas áreas, nosotros perdemos la felicidad. Perdemos el bienestar. Ese es el problema. Ahora, aquí viene una pregunta, doctor. ¿Es posible estar lleno de vida y fuerza vital a los 61 años? Como, pues, ya nosotros estamos casi llegando a ese punto, a los 61 años y vernos como 16, ¿qué dice usted? Bueno, mire, es interesante. ¿Cómo la expectativa de vida se ha venido alargando? En este país y en otros países, la expectativa de vida. ¿Sabe usted que en el tiempo de la colonia, la expectativa de vida eran 39 años? Es correcto. ¿Estamos de acuerdo? 39 años. Antes de los 1800. Sí, vaya, el imperio romano, en el imperio romano dijeron que el ser humano se iba a jubilar o retirar, iba a ser retirado de labores a los 60 años. Pero el problema es que casi nadie llegaba allí. Por eso le pusieron esa época. 60 años. De 60 años. Casi muriéndose. Bueno, ya no llegaban. Ya no llegaban por las guerras y por tantos problemas. Ellos decían, al formar la república romana, ellos dijeron, fecha para jubilarse de una persona, 60 años. Eso se quedó. Ahora la han venido extendiendo a 65, a 68, ¿verdad? Pero fíjese que gracias a que ahora la gente está más informada, hay personas, por ejemplo, europeas o aquí en Estados Unidos, que se retiran a los 65, pero todavía les quedan como 25, 30 años más de vida. En Europa. Es mucho tiempo. En Europa. Así es. Así es correcto. Es mucho tiempo para estar sentado esperando la muerte, ¿no le parece a usted? O sea, yo creo que uno podría ser productivo después, aún después de que lo retires del trabajo, ¿no? Si tiene salud. Ahora, en Estados Unidos cambian las estadísticas. Cambia un poco, sí. Bastante, bastante. Por el estilo de vida, la comida y todo eso baja realmente alrededor de unos 15 años. Y, doctor, aquí hay algo bien importante en todo esto. Y hay un punto que yo creo que sería el principal por el cual tenemos este programa. Cuando hablamos de salud radiante, doctor, estamos hablando de tener, amanecer todas las mañanas con la fuerza y la vitalidad para comenzar un día con fuerza. Sí. Pero, ¿qué es lo que está pasando hoy en día, doctor? La gente amanece cansada, hasta con dolor, ¿verdad? Ya le duele hasta el colchón. Le duele todo que hasta le duele hasta el colchón. Ahora, un día me preguntó una persona y me dijo, fíjese, me dice, que estoy usando su paquete de productos y no siento nada. Y le digo... Alguien esta semana me comentó lo mismo. Y le digo, qué bendición. A eso se le llama estar bien. Amén. Porque le digo, ¿sabe usted qué? No siento nada. No siento nada. Es estar bien. Es estar muy bien. Qué lindo, le digo, es levantarse en la mañana sin sentir nada raro. Irse a trabajar sin sentir nada raro. Regresar del trabajo sin sentir nada raro. Porque cuando usted ya empieza a sentir cada paso que da y hasta empieza... Que le pesa, ¿no? Oígame, eso quiere decir que usted está enfermo, está mal. No sentir nada es estar bien. Esa es salud radiante. ¿Estamos de acuerdo? No sentir cosas raras. Porque hay gente que cada paso que tiene que dar, lo siente. Cada inhalación de aire que da, es un trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo no estoy ni siquiera consciente de mi respiración, es porque estoy bien. Amén. Pero si yo tengo que batallar como un pez sacado del agua para inhalar aire, entonces que tengo bronquitis, tengo asma. Ya tiene chaques, doctor. O tengo algo. Hay gente que me dice, me ahogo. Subo las escaleras. Hace unos días llegaron unos hermanos a mi casa. Y yo, pues, le digo, ahorita vengo. Y subo las escaleras corriendo. Y bajo las escaleras corriendo. Y dice la señora, yo solo tengo tres escalones y me cuesta subirlo. Y usted subió no sé cuántos y va corriéndole. En segundos. Y me dice, ¿y sabe qué es lo lindo? Le digo, que no me doy ni cuenta, Leo. Pues sí. Qué bendición, ¿no? Todavía. Todavía no me doy cuenta que subo y bajo las escaleras. Eso es muy bueno. Entonces, doctor, podemos decir, podemos llevar alguna esperanza a nuestros hermanos y decirles que podemos gozar cada día de nuestra vida al máximo. Definitivamente. Y sabe que ahí hay un punto bien importante. Porque el ser humano se mueve por dos motivaciones. Uno, el placer y otro, el dolor. El dolor. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Por placer uno y por dolor el otro. Sí, correcto. Ahora, me gusta cuando usted dice, una vida placentera. Qué bonito, ¿no? Que usted no necesita lastimar su salud para tener placer, para tener una vida placentera. Digo esto, ¿por qué? Porque hay muchas personas que creen que tomando alcohol, usando drogas recreativas, o desvelándose, o estar metidos en un ambiente tóxico, lleno de humo, de cigarro. Música. Música, ruido, la pachanga, la fiesta. Y, por supuesto, ellos creen que eso es placer. Porque el desvelo, cuando en realidad, es una manera malsana de destruir la salud. ¿Estamos de acuerdo? Porque el desvelo le disminuye su salud, le disminuye sus defensas. y a la larga le disminuye sus años de vida. Es correcto. ¿Estamos de acuerdo? El que fuma, el que toma alcohol, el que... Hay gente que nomás cae la tarde y ya andan buscando una cantina para irse a emborrachar. Yo conozco gente así. Es triste, ¿no? Es muy triste. Y yo le digo, ¿por qué haces eso? Dice, porque es que hay que gozar la vida. El que no toma vino en esta vida, ¿a qué vino? O esperar que llegue el viernes, ¿no? Es la costumbre en nuestros países. Los que tienen menos dinero, pero los que tienen dinero todos los días. Todos los días. Porque eso es muy costoso. Así es. Eso de vivir intoxicado es costoso. Entonces, doctor, sí podemos vivir cada día al máximo. Claro que sí. Con la plenitud de la vida. Ahora, doctor, pero estamos hablando de una sociedad prácticamente no solo es consumista, una sociedad industrializada donde hay tantas contaminaciones, hay tantas... Podría decirse de esa manera, ¿no? Que la vida casi es imposible y por tanta cosa lo que comemos, lo que bebemos, todas las contaminaciones, el aire, el agua, todo eso, doctor. ¿Será que es posible tener esa vida plena, gozar cada día de esa al máximo? Sí, definitivamente. Y yo hasta me atrevo a decir algo. Cuidar la salud es mucho más económico que cuidar la enfermedad. O sea, hay que verlo desde el punto de vista económico también. Sí, porque doctor, siempre le preguntan a uno, ¿no? Y bueno, ¿y hasta cuánto tiempo yo voy a consumir los productos? Es cierto. Y yo siempre le hago que la gente piense. Le digo, es más barato cuidar tu salud que cuidar tu enfermedad. Mucho más barato cuidar tu salud. Porque la salud se cuida de una manera económica. Fíjese que para estar saludable uno hasta tiene que comer menos. Es correcto, sí. Se han hecho estudios. En 1961, 1968, sale la teoría del envejecimiento relacionada al exceso de trabajo de las mitocondrias. O sea, las células de nuestro cuerpo forzándose de más cuando le damos una alimentación muy abundante. Cuando la cargamos de mucha comida, y principalmente si esa comida es cocinada, lo único que hacemos es darle más trabajo a mis células y voy a tener un mayor desgaste de energía, un mayor desgaste de mis células y de las plantas eléctricas donde se consume la glucosa y se convierte en energía las mitocondrias y allí se van a producir mucho más radicales libres cuando tengo una dieta demasiado abundante y cocinada. O sea, esos platos de alimentación caras, costosas, de los restaurantes cabos o los buffets, eso lo único que hace es recargar más mi cuerpo con toxinas y le da más trabajo y se disminuye hasta el tiempo de vida. Y se comprobó que aquellos ratones, y el proyecto lo hicieron, se llamó esto el estudio longitudinal de Baltimore. Llevó varias fases. En 1968 se comprobó que el ratón, lo hacían con animales, el ratoncito que tenía comida, 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 comida y estrés, fíjese, los ponían a comer día y noche con una luz encendida. O sea, ese ratón no sabía si era de día o de la noche porque él todo el tiempo estaba bajo iluminación. Pues no había más que hacer que comer. Solo comer y comer. Comer, comer, se engordaba, se engordaba. Esos ratoncitos que estaban bajo el estrés y la comida, esos vivían entre un 20 y un 30%, menos que los otros que se les daba poca comida y se les apagaba la luz. ¿Qué le parece? Qué gran consejo, ¿no? Realmente. 20%. Ahora vámonos al ser humano. Un 20% de años de vida de una persona, ¿cuántos años son? Bueno, si la propuesta, digámoslo así, serían 80 años, los más vigurosos por 20%, 16 años más. 16 años. Podemos llegar a 96 años. Y se logra. Los héroes están llegando, su papá está llegando. Mi papá está en 94 años. O sea, le faltan dos. O sea, ¿sí es posible? Es muy posible. Es muy posible. No solamente expandir el periodo de vida, sino que también la calidad de vida, que es lo más importante. Bueno, cuéntanos un poquito. ¿Su papá está postrado en una cama? ¿Cómo está haciendo su papá? No, mi papá pasa trabajando todos los días y parece un joven. La última vez que estuve en Honduras, me encontré con un amigo que me dice, Daniel, ¿cómo estás? Y me abrazó y todo. Yo me preguntaba, ¿quién será este que me abrazó? Porque no lo reconocía. Y me dice, fuimos compañeros en la escuela. Pero él se ha puesto tan viejito que yo ya no lo reconocía. Wow. El amigo, ¿verdad? Y todavía me dice, ¿y tu papá de qué murió? Mi papá no ha muerto. ¿Ves aquel señor que viene con aquella carreta llena de leña? Ese es mi papá. No puede ser, me dice. Yo pensé que hace muchos años había muerto tu papá. Y le digo, no, todavía estamos vivos. Tú todavía me reconoces a mí y mi papá todavía está vivos. Gracias a Dios. ¿Verdad? Gracias. Doctor, realmente es una gran bendición. Mi suegro es otro gran ejemplo, ¿no? Sí. Justamente, mi suegro no está postrado. Tiene 93 años. Él no está postrado. Él justamente todavía se sube a los árboles. Es una maravilla realmente. ¿Por qué razón? Trabaja como jóvenes. Porque ha aprendido los principios de cómo tener una vida radiante. Mis queridos hermanos, vamos a seguir comentando. Eso parece. Consejos prácticos para vivir bien. Para vivir bien. Así es. Vamos a seguir comentando. Nos vemos ya en nuestro próximo segmento. Natura Internacional les agradece por haber escuchado nuestro programa. Salud y bienestar sin límites. Estás viendo Natura TV. Natura Internacional presenta su programa Salud y bienestar sin límites con el doctor Daniel Quiroz. Nuevamente, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, aquí estamos en los estudios de Natura Internacional y hoy estamos hablando acerca de cómo tener una salud radiante. Y qué bendición que hoy nos acompañe usted. Y bueno, también tenemos a un invitado muy especial, es el doctor Quiroz. Doctor, qué alegría nuevamente. Sí, es un gusto realmente participar en estos programas porque aparte de que son educativos, nos ayudan mucho a nosotros, ¿verdad? porque nos hacen recordar cuáles son aquellos principios básicos para mantenernos saludables. Amén, doctor. Y eso estamos hablando así, algo simple, sencillo, aplicándolo a la vida. Así es. Y hoy estamos hablando de una salud radiante. Doctor, esto puede ser como una magia o puede ser algo de la eterna juventud como este hombre de Puerto Rico, ¿cómo se llama este hombre? Sí, este de los conquistadores españoles que llegaron a la Florida en búsqueda. Exacto, de la eterna juventud, a ver si lo había aquí en esta zona. Sí. Doctor, ¿será que esto es posible prácticamente hoy en día? Realmente... ¿Será magia? Realmente creo que, como lo dijimos en el segmento anterior, cuidar la salud es económico y puede ser hasta divertido. ¿Ok? Eso me encanta. Sí, puede ser hasta divertido porque a veces creemos que dejar de comer cosas tóxicas es un gran sacrificio. No, hay que buscar la forma divertida de hacer. ¿Cómo divertirse? ¿Verdad? ¿Cómo tener un desayuno, por ejemplo, energético, depurativo, saludable, que me cargue de antioxidantes, en vez de madrugar a cocinar, a freír? Eso no es muy divertido, ¿verdad? O sea, hacer un desayuno saludable no requiere más que cinco minutos. Claro. Y no tiene que estar ni gastando ni en gas, ni quemándose las uñas, ni friendo nada. Nada. Justamente solo es de programarse uno, ir en la noche al supermercado, doctor, agarrar y ir al departamento de insumos agrícolas. Ahí está todo lo que son frutas, ahí está la legumbre, todo eso prácticamente, apartar un tiempito, seleccionar lo más, lo que se mire más atractivo para la vista, ¿no? Correcto. Vea, nos han dicho, el desayuno, el tiempo de comida, más importante. Y es cierto. Pero, dice la gente, hay que desayunar como rey. Pero como no hemos ido a comer nunca, con un rey no sabemos cómo comen, ¿verdad? Por lo tanto, creemos, solo adivinamos, a la pura imaginación. Imaginación, ¿verdad? Entonces no es una magia este asunto. Sí, decimos, ah, el rey tiene mucha plata, ha de comer mucho en la mañana. Ah, y nosotros decimos, desayuno de rey, frijoles fritos, huevos fritos, plátanos fritos, crema, queso, aguacate, este, café, leche, y hacemos aquella tremenda combinación tóxica. Eso es lo que la gente cree que es un desayuno de rey. Pero en realidad, un desayuno saludable debería ser, agua, frutas, y jovial, y antioxidantes. ¿Lo ven? Miren que sencillo. Sencillo. Y eso yo lo hago, en cinco minutos. Sí. Lo único que me va a tardar quizás, es cortar las frutas, picar las frutas. Pero yo el consejo se lo doy muy sencillo. Voy a agarrar aquí, un ejemplo. Miren. Medio litro de agua. Si puede, el litro completo. Pero si solo se puede tomar un litro, medio litro de agua, levantándose. Está bien. Se levanta. Espere que le pase la llenura del agua, ¿verdad? Eso le va. Y si es agua alcalina, automáticamente lo absorbe. Agua alcalina mejor. Lo absorbe. Agua alcalina mejor. Después de eso, una media hora después, pique frutas. Pica las frutas. Todas las frutas que le gusten. Dos, tres frutas, ¿no? Dos, tres frutas. Uvas, manzanas, papaya, plátano, lo que sea. Una ensaladita de fruta. Échale miel de abeja. ¿Ok? Comas eso. Espere que esas frutas se digieran en media hora. Ya le habrán dado energía y se habrán digerido. ¿Ok? Media hora después, usted agarra dos cucharadas de jovial, media taza de avena, una banana, un vaso de leche de almendras. O de soya, más. Sí, soya. Lo que... Bueno, ahorita hay leche de coco, que está riquísimo. También una leche vegetal, ¿verdad? Vegetal. Vegetal. Lo pone en un Magic Bullet o en la licuadora y lo disfruta. Ese es su desayuno. Agua, frutas, jovial, sus omegas y sus antioxidantes. Y con esto, hermano, miren, le va a venir a dar hambre quizás como a las dos de la tarde. Tres de la tarde. Dos, tres de la tarde le va a dar hambre. Mi experiencia a las tres de la tarde, doctor. Igual me pasa a mí. Tres de la tarde. Dos, tres de la tarde. Entre tres y cuatro. Y a esa hora, ¿qué hago yo? Primero, siempre procuro comerme una ensalada de vegetales. En el intermedio usted puede tomar más agua porque recuerde, hay que tomar por lo menos cuatro botellitas de estas al día. ¿Ok? O sea, dos litros de agua, que es lo que nosotros consumimos y eliminamos durante el día. En la tarde usted se hace su ensalada. A mí me encanta, por ejemplo, la ensalada tipo mediterráneo. Ok. Ok. Con todos los vegetales y ahí le puede poner a usted hasta frutas secas, ¿verdad? Pasas o cranberries. Le gustan las cranberries. Ajá, las cranberries. Usted se hace una buena ensalada. Siempre póngale un limoncito. Limoncito. El aderezo es muy sencillo de hacerlo. Es aceite de oliva, limón y sal. Muy sencillo. Y si le quiere poner sal con ajo un poco, está bien. Mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, usted hace su aderezo. No tiene que estar comprando ranch, ni italiano, ni ningún tipo de aderezos de esos que están en botes ya. No necesita. Se hace su aderezo y siempre póngale aguacate. Siempre su aguacate. Una vez que disfruta su ensalada, continúa entonces usted con su plato de comida que va a comer. Frijoles, arroz, lentejas o lo que vaya a comer. Cocinado. Ya más, eso... Es suficiente. Suficiente. Es que no hay para más. No hay más. Entonces, se ahorró el desayuno y se ahorró la cena. Vizqueridos, bien simple, sencillo, ¿no? No es de complicarse con tantas ollas y sartenes. O de comer muchísimo. O de comer muchísimo. Recuerda los ratones que entre más comían, menos vivían. Esto no es magia. No es magia. Es bioquímica. Y es bioquímica, justamente. No es buscar la fuente de la eterna juventud, sino al contrario. Ponce de León era el hombre. Ponce de León. Que llegó a la Florida en búsqueda de la fuente de la eterna juventud. De la eterna juventud. No es esto, mis queridos, sino para vivir una vida radiante es bien sencilla y simple. Entre más simple y sencillo es mucho mejor. Usted ya lo explicó. Bueno, repasemos un poquito el asunto. Me levanto. Me tomo una botella de agua. Alcalina. Sí, alcalina. Ok. Al tiempo. Recuerden al tiempo. O sea, a la temperatura. No fría ni caliente. No necesita. Una media hora después, su ensalada de frutas con miel de abeja. Y una media hora después, fíjese, no hay que echar el agua y la fruta, es todo junto. No, no, no. Es como un ciclo, ok. Es periodo. Ese ciclo tiene que ser en un periodo de una hora. Ah, es correcto. O sea, tiene que programarse. Agua, frutas y media hora después, su licuado con sus omegas y sus antioxidantes. Vimos que ha licuado con leche de soya, almendra o de coco. Ajá. Lo puede combinar si usted quiere. Un banano. ¿Un banano? Cualquier fruta. Una manzana. Yo costumo echarle una manzana. Es riquísimo realmente. Y eso... Y una media taza de avena cocina. Oh, perdón. La avena. La avena. Ajá. Yo la avena la dejo de un día antes remojando para activarla. Oh, excelente. ¿Verdad? La activo. Y ahí tiene todos los micronutrientes. Oh, eso es una cosa maravillosa. Como hacen en Ecuador. Ellos ponen el agua a remojar toda la noche. Sí, correcto. Y hasta le ponen manzana verde, picadita. Y ya está listo para echarlo. Al licuado. Al licuado en la mañana. Y ya está. ¿Cuánto tiempo le toma hacer ese licuado? Realmente. Un minuto. Dos minutos, lo que sea. Lo que usted está escuchando en una meditación y usted está haciendo todo eso prácticamente. Es correcto. Eso es vivir una vida radiante, doctor. No hay magia, no hay nada de esfuerzo. Sencillo. Sí, hasta el bill del gas le va a llegar menos porque no gastó gas en la mañana. Ahora, doctor, aquí hay algo bien importante. Eso se llama una buena inversión en su salud. Es correcto. Se va a invertir en este proceso una hora de su tiempo pero usted va a tener realmente, yo le voy a decir a usted, 24 horas de salud productiva sin sentir nada. Sin sentir nada. Recuerden, sin sentir nada, sin sentir achacos, sin nada. Eso es lo interesante. Y esa es la propuesta, doctor. Invierta una hora tal como se lo hemos descrito y usted va a tener 24 horas de salud radiante. De bienestar. Y eso realmente, doctor, es lo que deberíamos de aprender todos. Es correcto. Bien sencillo. Ahora, hay algo bien importante en este asunto, ¿no? Doctor, muchos me preguntan, pero yo soy diabético, ¿será que yo puedo hacer lo mismo? Precisamente, esa es la dieta para los diabéticos. Esa es la dieta para los diabéticos, justamente. Hace poco tuve la oportunidad de platicar con dos, una familia. Bueno, hace una hora. ¿Verdad? Una hora, una pareja, los dos padecen diabetes y le estaba dando estos consejos sencillos. Le digo, mire, no es lo mismo controlar el azúcar con medicamentos que tratar la diabetes naturalmente. Son dos cosas diferentes. Le digo, normalmente a usted en la clínica no le van a decir cómo controlar su diabetes. Le van a decir cómo controlar su azúcar. Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Ok? Porque la mayoría de personas con diabetes mueren por quedarse sin azúcar en la madrugada. ¿Es correcto? No mueren por tener azúcar alta. No, no, no. Mueren por quedarse sin azúcar. ¿Por qué? Porque pasan comiendo mal en el día, se les eleva el azúcar, se sienten mal y en la noche, bueno, tan mal están que hasta se les olvida tomarse los medicamentos durante el día y en la noche antes de dormir dicen, no me las tomé, me las tomo todas juntas en la noche. Y toman, el que le va a eliminar el azúcar por la orina se acuestan a dormir y algunos diabéticos ni despiertan porque se quedaron sin azúcar en la madrugada. Es correcto. O van a, o si logran ir a una emergencia a esa hora. Cuando uno va a hacer guardia en los hospitales, las horas donde los diabéticos llegan muriéndose porque van sin azúcar es entre la una de la mañana y las cuatro de la mañana. En esas tres horas es cuando más muere la gente que padece diabetes. ¿Y de qué mueren? Por quedarse sin azúcar. Entonces yo les digo, en la mañana agua, frutas, su licuado, sus omegas, sus antioxidantes. Sean felices. ¿Amén? ¿Verdad que? Sean felices. Eso es disfrutar una vida radiante mis queridos hermanos. O sea, se dan cuenta que no hay trucos, no hay nada de eso y ahí hay una cita y ¿qué cita más maravillosa? Mi pueblo fue ¿qué? destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por cuánto desechase es qué? El conocimiento. El conocimiento. Doctor, aquí es conocimiento pero sencillo, pero como nosotros estamos bombardeados por la televisión, los medios, la mercadotecnia, que justamente, miren, es increíble. Fíjese. Perdón, un doctor viene y una señora que le encantaba realmente toda la fruta y el doctor le suspendió todas las frutas. ¡Qué increíble eso! Y cuando una persona deja de comer las frutas y los vegetales que son alimentos vivos cargados de vitaminas, de enzimas y de aminoácidos y de vitaminas y de antioxidantes, pues obviamente que su diabetes se va a complicar porque su cuerpo está haciendo, se está oxidando mucho más rápido. La metabolización. Sí, se va a oxidar más rápido si no usa las cosas vegetales y las cosas crudas. Entonces, le recomiendan que coman cocinado y al comer cocinado pues la diabetes se complica más. Lo que tenemos que hacer es utilizar más alimentos vivos, o sea, crudos, que alimentos muertos que son los cocinados. Hay que comer más alimento vivo. Pues esa es la dieta original, ¿no? La dieta de Génesis 1.29 la que siempre hemos hablado. Yo creo que en el huerto del Edén Dios no le dijo ahí está la hornilla. No había fuego, doctor. No, no, ni te vas a poner a cocinar. Ahí están los árboles. De todo árbol que da fruto y semilla, eso es, para comer. Y dijo Dios, he aquí que hubiese dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla o serán para comer. Esa fue la orden. Qué bonito, ¿no? Qué interesante. Cuando el hombre empezó a cocinar, empezó a disminuir los años de vida porque empezó a comer comida muerta. Muerta, ya cocinada. El fuego mata los nutrientes. Bueno, y es un mandamiento. Es un mandamiento que Dios dejó en su palabra cuando él dijo no pasarán por fuego. Increíble, ¿no? Es un mandamiento. Entonces, ¿para qué quemarse uno tanto, verdad? Hay que comer crudo. Sí, es sencillo. Ahora, doctor, mire, qué interesante. En el programa anterior hablamos, ¿no? De Génesis 1.29 y yo les digo a los hermanos, aquí está Génesis 1.29. Aquí está todo, ¿no? Doctor, aquí realmente hablamos, ¿no? Que aquí están todo lo que Dios dejó en la naturaleza, en todos los micronutrientes. Aquí lo tenemos en todo esto y esto le pusimos Génesis 1.29. Ahora me dice, pastor, me dicen, ¿tiene Génesis 1.29? Y le digo, sí, tenemos Génesis 1.29, ¿no? Doctor, hablando realmente de qué, cuánta cosa tenemos aquí en Joviales, eso me gustaría porque, ¿por qué razón esto no va a dar salud radiante, una vida radiante de plenitud? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que realmente no es magia? ¿Qué es lo que tenemos acá? Muy bien. Porque no es magia, ¿verdad? Me encanta hablar de esto, me encanta porque, mire, los consejos de hacer ejercicio, tomar agua, dormir bien, tener una buena actitud, tener confianza en Dios, una vida espiritual equilibrada, todo eso es importante. pero igual, nuestro cuerpo a nivel molecular, a nivel celular, yo he estudiado este asunto ya por veintitantos años y nuestro cuerpo necesita alrededor de 120 micronutrientes que son esenciales. 120 micronutrientes esenciales. Yo le puse 240 porque es mejor que sobre y no que falte. Amén. ¿Me entiendes? Eso me gusta. Si son 120, pues pongámosle el doble. 240 micronutrientes esenciales. Yo le puedo hacer una lista así, de memoria, cuáles son. Necesitamos alrededor de 90 minerales. Esos minerales están en la tierra. Nosotros fuimos formados de la tierra. Sí, lo hemos hablado. ¿Estamos de acuerdo? Y la tierra nos sigue alimentando el resto de nuestra vida. ¿Cómo es que nosotros comemos tierra todos los días? Por eso la sentencia, maldita la tierra, pobre tierra, ¿no? Nos sigue alimentando. Sí, sí. ¿Cómo es que nosotros seguimos consumiendo los minerales de la tierra gracias a las frutas y a los vegetales y a los frutos de los árboles? Porque son los árboles y las plantas que tienen la capacidad de absorber esos micronutrientes con la raíz y el agua. Hay una osmosis inversa. Esos minerales pasan y la planta los convierte en la savia, los convierte en minerales coloidales. Ok. ¿Qué significa un mineral coloidal? Orgánico. ¿Qué es? Vamos, está interesante este asunto pero queremos ir a una pausa y vamos a ir hablando de los minerales coloidales. Estamos muy emocionados en este asunto está interesante así que volvemos mis queridos hermanos tengamos paciencia y volvemos dentro de un momento. Natura Internacional les agradece por haber escuchado nuestro programa Salud y Bienestar Sin Límites Estás viendo Natura TV Natura Internacional presenta su programa Salud y Bienestar Sin Límites con el doctor Daniel Quiroz. Nuevamente estamos acá en nuestro programa Salud Radiante y es una gran bendición que hoy usted nos acompañe y realmente doctor bienvenido nuevamente gracias por esos lindos consejos consejos muy oportunos muy sencillos doctor Definitivamente porque el tema de la salud y el cuidado de la salud como digo yo tiene que ser sencillo económico y hasta divertido hasta divertido eso es lo importante ¿verdad? doctor su experiencia de más de 20 años en el escurrimiento de ciertos mecanismos ciertas fórmulas realmente pues eso le ha abierto una llave grande a usted ¿no? prácticamente y eso de eso está nos comentando justamente de esa llave de los micronutrientes maravillosos realmente doctor bueno continuemos con esa magnífica llave fíjese que esta semana estaba escuchando un programa de televisión de un foro muy famoso en Centroamérica en Honduras y llegó un grupo de médicos de especialistas en medicina interna había un congreso internacional de medicina interna y me puse a escuchar los consejos de ellos y yo quería estar en el foro claro yo estoy acá dije ¿por qué no me invitaron? no me conocen bueno el tema es que el foro era tan bueno pero fue incompleto porque ninguno de los médicos habló de los micronutrientes esenciales a mí me daban ganas de agarrar el teléfono y llamar y decir ¿saben qué? el foro y todo el programa usted está buenísimo pero ninguno de ustedes se le ocurre que el cuerpo necesita 120 micronutrientes esenciales y que los necesita todos los días porque todos los días nosotros consumimos esos micronutrientes esenciales y el día que no lo tenemos cascabeleamos ahí tenemos el problema y empezamos a tener síntomas y es cuando la gente empieza a ver que la casa da vuelta o empieza a decir nunca me había dado esto ¿verdad? ¿qué me estará pasando? y algunos ven al techo y dicen ¿qué pecado estaré pagando? el pecado es que no le dio los micronutrientes esenciales ese día al cuerpo en ese día ahora el cuerpo solo tiene un mecanismo para decirme a mí necesitas micronutrientes ¿y sabe cuál es ese mecanismo? me da hambre el hambre porque el cuerpo no usa whatsapp para mandarle un mensaje y una lista a uno y decirle ¿sabes qué necesitas? de los 120 te hacen falta 75 te falta la vitamina A la vitamina C el aminoácido lisina glicina ácido glutámico él no tiene la capacidad de decirnos y de los antioxidantes te falta tal y de los ácidos grasos y de los minerales de los 90 que necesitas solo tienes 30 en lo que comiste este día no nos manda la lista lo único que nos dice es come pero como usted en vez de en vez de alimentarse lo único le pregunté a una señora ¿y usted cómo come? ah yo soy muy buena para comerme y cuando me dijo lo que comía le digo ¿sabe qué? usted es buena para tragar pero no para alimentarse y me dijo ¿cómo? ¿cuál es la diferencia? le digo no es lo mismo ser bueno para comer que ser bueno para nutrirse que son cosas muy diferentes muchos comen para vivir y otros comen para morirse ¿no? es interesante esto entonces los micronutrientes estamos hablando de los minerales coloidales como la planta los absorbe de la tierra pero los terrenos están desmineralizados ese es el punto vamos a hablar de ese punto así que las plantas absorben y hemos entrado en este tiempo en una agricultura de producción masiva porque el ser humano se multiplicó ahora vivimos hay que alimentar hay que alimentar a billones y billones de personas a 7 billones de personas ¿qué le parece? entonces los terrenos están agotados de los minerales entonces por eso es necesario a veces suplementar de minerales coloidales que no los vamos a conseguir ni así comamos alimentos orgánicos no vamos a lograr todos los micronutrientes esenciales por lo tanto es necesario una fuente adicional de minerales coloidales por eso yo puse todos los minerales que mi cuerpo necesita en el jovial ya le estoy dando razones por qué todos los micronutrientes esenciales que se necesitan en relación a minerales aquí ahora necesitamos alrededor de unas 17 vitaminas esperemos un poquito ahí doctor hablando de esa fuente de minerales coloidales ya vimos como la tierra por tantos químicos degradación y tanta cosa que hoy la tierra tiene porque la tierra está envejeciendo doctor así es ya no está dando realmente lo interesante de todo esto es bueno ahí está la pregunta doctor antes de pasar a las vitaminas el punto es como nosotros como yo saber que justamente esto no tiene bueno no es cualquier cosa no es un producto o la materia prima pues usted dice de dónde viene y por qué razón nosotros garantizamos este producto bueno la mejor fuente que tenemos gracias a Dios todavía de minerales coloidales son las algas marinas porque las algas marinas están todavía en el fondo de los océanos donde están todos los minerales es una maravilla entonces la mejor fuente de minerales coloidales son fuente es algas marinas entonces de ahí obtenemos los minerales en forma coloidal que significa coloidal fíjese esto interesante coloidal significa que el mineral está no en forma de metal pesado sino en forma de iones eléctricos esos iones eléctricos son los que se acumulan los que el cuerpo necesita porque nuestras células son microscópicas y los minerales coloidales son del tamaño que la célula lo necesita para su metabolismo ok otra gran ventaja es que yo puedo consumir bastantes minerales coloidales y nunca se van a acumular como forma en forma de metal pesado en mi cuerpo no me van a intoxicar ahora si yo voy a consumir óxido de hierro o tabletas de óxidos de minerales de óxidos allí si estoy consumiendo el metal en forma pesada eso no es correcto tiene que ser minerales en forma coloidal minerales que son asimilables a nivel celular a nivel celular por el hecho de ser microscópicos así es ahora me gustó esa idea en la nueva formulación prácticamente doctor porque esto se está renovando constantemente dios ha iluminado a usted prácticamente en mucho más descubrimientos y si ahora dobló la dosis o aumentó la materia prima que fue lo que pasó aumente todo yo dije mejor que la gente tenga porque ya la gente está sufriendo por carencia que interesante vivimos en Estados Unidos pero estamos desnutridos no estamos desnutridos por falta de grasa de carbohidratos o de proteína estamos desnutridos por falta de minerales coloidales de vitaminas de antioxidantes y de los aminoácidos esenciales que realmente el cuerpo necesita y los ácidos grasos esenciales y los ácidos nucleicos entonces esos son los que vienen a sumar alrededor de 120 micronutrientes esenciales pero si le ponemos a eso adicional todos los antioxidantes todas las enzimas los probióticos los prebióticos la fibra y extractos de plantas que son capaces de estimular no solamente el sistema inmune sino la médula del hueso para que produzcan una mejor sangre una mejor sangre sí hombre le estamos dando toda la nutrición que el cuerpo necesita porque justamente la vida está en la sangre doctor es correcto la biblia dice que los huesos se secan así es estamos de acuerdo y ahí vienen la mayor parte de enfermedades los huesos secos este es por ejemplo la médula del hueso en esa médula del hueso es donde se produce la sangre ahí se producen los glóbulos rojos ahí se producen los linfocitos los neutrófilos los glóbulos blancos los linfocitos las plaquetas mire que bonito este versículo el corazón alegre constituye buen remedio mas el espíritu triste seca los huesos que tremendo hoy me tocó ver a un señor quizás está viendo el programa que le han diagnosticado un tipo de legucemia muy común doctor hoy en día es muy común eso muy común eso es que los huesos se han secado se han secado y dejaron de producir sangre y que doctor le dice eso que médico le está diciendo eso nadie y porque el hueso se llegó a secar bueno la carencia de nutrientes es tan severa en esta persona año tras año año tras año que los huesos se secan si ok y cuando usted cuando la fábrica de producir sangre se le seca ya solo se le vuelve se le vuelve la médula fibrosa ya no hay células madres que generan toda la sangre y ahí viene la teoría de las células madres correcto han escuchado ustedes de las células madres ok en la médula del hueso están unas células que tienen la capacidad de diferenciarse en glóbulos rojos en glóbulos blancos en linfocitos en neutrófilos en eosinófilos en vasófilos en macrófagos y todo este tipo de células sanguíneas en plaquetas ok y como detectan que la célula que la médula ya está funcionando mal porque al conteo de la sangre o le salen los glóbulos rojos muy bajos o los glóbulos blancos o le salen las plaquetas demasiado bajas y entonces le dicen usted tiene un problema en la médula en algunos casos hacen consideraciones y dicen le vamos a hacer un trasplante de médula o sea le van a pasar médula de una persona a la otra porque se le secó la fuente para que se multipliquen las células madres en el hueso pero a veces le dicen usted ya no es elegible para un trasplante de médula quiere decir que su situación es muy grave es crítica y entonces el paciente pregunta y que tengo usted tiene un tipo de cáncer en la sangre le llaman cáncer pero en realidad viéndolo bien no es un cáncer lo que tiene es una desnutrición tan severa que se le secaron los huesos una deficiencia de nutrientes es lo que es deficiencia de nutrientes y doctor ahí es donde yo le explico a nuestros hermanos cuando me preguntan por cuánto tiempo voy a estar consumiendo esto y mis hermanos hoy podemos tener ya algunas razones principales realmente que bonito que bonito contestar eso y decirle hasta que te canten las golondrinas compadre ¿verdad? ¿verdad? claro es mientras estemos vivos necesitamos los 120 micronutrientes esenciales y ahora 240 mejor le damos 240 ¿verdad? el 240 le deberíamos de llamar a este jovial 240 me gusta el jovial 240 maravilloso fíjense una cosa nosotros tenemos que entender esto porque la filosofía y lo que yo creo es importante para estar saludable si yo creo esto y lo practico todos los días voy a tener voy a tener una vida mejor de aquí en adelante usted podría estar ahora enfermo y decir y será que yo todavía tengo esperanza y yo siempre le digo a la gente si respiras caminas hablas y no eres fantasma todavía tienes esperanza o si estás vivo y mientras hay vida hay esperanza y podemos mejorar la salud definitivamente eso es el asunto esa es la llave que abre un baúl de grandes oportunidades un baúl de un tesoro si tú estás en una situación difícil que es el asunto mis queridos hermanos podemos vivir una vida plena llena de riquezas claro por supuesto que sí y hay algo bien importante doctor en este asunto muchas muchas personas me hacen estos comentarios que me llaman y me dicen a mi me dicen doctor pero realmente yo no soy doctor yo soy un pastor realmente pero Dios me ha dado esa gran oportunidad de ser un administrador de salud administrador de de muchos proyectos y uno va aprendiendo en todo esto así es y me hacen algunas algunas preguntas y una de ellas me hicieron doctor y usted la contestó pero quiero que me la remarque un poquito cuando ellos vienen y muchas veces la gente es muy curiosa destapan el producto lo abre y lo huelen y dicen oh huele a pescado ese verdad y usted ya parte de eso usted lo explicó porque realmente son las algas marinas y la espirulina que es una alga también exacto porque razón porque vimos las fuentes de la materia prima de donde viene y todavía tenemos esa maravillosa oportunidad que las montañas bajan con toda esa mineralización y tanta cosa nosotros tenemos una fuente maravillosa en las algas marinas como la espirulina porque allí encontramos minerales coloidales todos los aminoácidos esenciales ok y encontramos también ácidos grasos esenciales y nosotros utilizamos aquí algas marinas la espirulina y también el colágeno marino el colágeno marino es la concentración más completa de aminoácidos esenciales para nuestro cuerpo pero de manera vegetal que viene de las algas marinas también entonces si usted al destapar esto como nosotros no le podemos ni aditivos ni colorantes ni saborizantes ni endulzantes este artificiales ningún tipo de cosa este producto obviamente usted va a oler y va a oler ese olor marino tal vez en el jovial pero eso es la naturaleza así lo hizo Dios ¿verdad? si doctor si realmente porque alguien me dice no es que el otro huele más rico es que no se trata ahí está el punto ¿no doctor? que prácticamente le estamos dando lo que su cuerpo necesita el sabor el sabor se lo pone usted con la fruta con la fruta con la fruta que le va a adicionar así me pasó a mi no me pasa dice a mi me pasó con una persona en Tijuana lo probó y me dice uy no como le voy a hacer para acostumbrarme pero después me llamó y me dice sabes que me acostumbré a los dos tres días a usarlo y ahora quiero que me mandes treinta por favor ¿verdad? porque tengo mucha gente que no quiere ok eso es asunto de hábitos ok recuerde usted que va a cambiar su estilo de vida tomar agua comer frutas y usar jovial y antioxidante doctor en la medida que nosotros entendamos claramente de una manera sencilla como lo estamos nosotros hoy presentando ahí hay un reto para cada uno de nosotros doctor ¿en qué consiste este reto prácticamente? el reto es como usted lo dijo formar un hábito y aplicarlos es el asunto ¿no? efectivamente diariamente yo le llamaría esto a mi mejor proyecto de vida estar saludable es un proyecto es un proyecto de vida usted se pone proyectos usted pone proyectos por ejemplo construir una casa este hacer una finca hacer un un cultivo o aquí levantar algún negocio esos son proyectos de vida pero el proyecto de vida más importante es que de aquí en adelante yo voy a estar saludable porque si estoy saludable todos los demás proyectos son posibles estamos de acuerdo usted para hacer un buen negocio necesita estar saludable para construir una casa necesita estar saludable necesita la fuerza la energía necesita por eso doctor ahí está la invitación que nosotros queremos hacerlo para que usted nos acompañe los días domingo aquí justamente el doctor está hablando de un proyecto vamos a la iglesia muchos van el domingo otros van el sábado independiente independientemente de qué día van a hacer ese tipo de actividades pero nosotros le estamos haciendo una invitación para que los domingos se acerque aquí con nosotros qué le parece programar una podría decir una plática una conferencia una conferencia puede ser a las 4 de la tarde no a las 4 de la tarde hacer una conferencia y venga y justamente y la haríamos dinámica doctor porque nuestros hermanos los que quieran venir acá ahí está la dirección venga y aquí nosotros con gusto vamos a responder preguntas y eso sería maravilloso realmente porque así aprendemos todo es aprender haciendo imagínese usted que venga la gente y nos cuente sus experiencias de cómo le está yendo ya con el programa así es porque pues tenemos mucha gente ya utilizando el producto y la gente llama muy contenta ¿verdad? dice necesito reordenar necesito seguir en esto y fíjese que ha aparecido por allí muchas personas interesadas y me dicen ¿cómo podemos hacer nosotros para volvernos promotores? sí ¿cómo podemos nosotros involucrarnos en este en este movimiento de salud tan bonito? sí y doctor ¿sabe por qué viene todo esto? bueno el tiempo se nos está yendo pero ¿sabe por qué viene todo esto? porque los miran bien ¿qué estás haciendo? te mira más energía el vecino dice ¿qué está haciendo vecino? y ahí es donde viene y eso es lo lindo doctor y es una invitación ya muy formal doctor ¿qué le parece? definitivamente ya los domingos a las 4 de la tarde a hacer estas pláticas aquí en vivo interactivas y yo creo que va a ser una bendición doctor definitivamente a mí me parece también muy buen muy buen proyecto pongámoslo así el mejor proyecto de mi vida estar saludable amén el mejor proyecto tener salud radiante tener salud mis queridos hermanos fue una gran bendición que usted nos haya acompañado compartir esos principios y recuerden ya está la invitación todos los domingos a las 4 de la tarde aquí en los estudios de Natura TV aquí en el 220 Sur la 5ta Street en Alhambra, California y ahí está la dirección que el señor les guarde un abrazo para todos gracias doctor presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud la vida es un don de Dios la salud de la posesión temporal más preciosa que tenemos es nuestro deber moral aprender a conservarla honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro presentamos las vilumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre para que goce de su plenitud la salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad Dios está listo para hacer su obra en nosotros para que podamos compartir las buenas nuevas con poder y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud integrándolo a las buenas nuevas de salvación nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora poniendo la confianza en el eterno con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas